Esta persona que es familia de un ser vivo que todos conocemos y que está protegida por la ley de bienestar animal, dice que se arrepiente de haber dado tanto poder a Yolanda Díaz, se arrepiente porque Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos. Dice también que se arrepiente de que le haya dado tanto poder para pactar con mafiosos, ¿tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Pero te arrepientes de lo de Yolanda? De haberla puesto ahí. Sí, me arrepiento de haberle entregado tanto poder como le entregué sin haber dejado a Kalo que hubiera un proceso democrático, confiaba en ella. O sea, confiaba en que ella venía a un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de Podemos y claro, no me arrepiento. La banda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos, aliándose con magiosos y con los enemigos más evidentes de Podemos.